Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar del calcitriol, qué es y cómo utilizarlo de la manera correcta. El calcitriol es una forma activa de la vitamina D que se usa principalmente para tratar problemas como el hipoparatiroidismo y la enfermedad renal crónica. En concreto, el calcitriol nos ayuda a que nuestro cuerpo absorba mejor el calcio y el fósforo, dos elementos súper importantes para tener unos huesos fuertes y sanos. Por ejemplo, si tienes hipoparatiroidismo, significa que tu cuerpo no produce suficiente hormona paratiroidea y el calcitriol te ayuda a compensar esa falta. ¿Y cómo funciona? Pues el calcitriol aumenta los niveles de calcio en la sangre porque mejora su absorción en el intestino y también reduce su pérdida a través de los riñones. Es como si le diéramos un empujoncito a nuestro sistema para que funcione como debe. En cuanto a la dosis, es importantísimo seguir las instrucciones del médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con una dosis baja que te puede ir ajustando según cómo estén tus niveles de calcio en la sangre. Luego, cuando se encuentra la dosis de mantenimiento, suele ser más estable. Pero recuerda que siempre hay que tomar el calcitriol con comida para que se absorba mejor. Ahora, hablemos de los efectos secundarios. Algunas personas pueden sentir náuseas, vómitos o falta de apetito. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. En casos más raros, podrías tener niveles altos de calcio que pueden causar debilidad muscular o cansancio. Por eso, es muy importante controlar tus niveles de calcio con frecuencia y hablar con el médico si notas cualquier cosa extraña. En resumen, el calcitriol es una herramienta muy útil para tratar ciertas enfermedades, pero hay que usarlo con cuidado y siempre bajo supervisión médica. Sigue al pie de la letra las instrucciones de tu profesional de la salud y no tengas miedo a preguntar si tienes cualquier duda. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.